Ese perro no muelde. Sí, muelde. Es porque se amaba de muelde. ¿Pido, Caterina, y qué está haciendo? ¿Cierto? Acá escuchando música. ¿Me va a contar la historia de su casa? Bueno. ¿Entre quiénes la construyeron? Pues mi casa la construimos entre mi mami, mis dos hermanos, dos señores más y yo. ¿De dónde sacaron los materiales? Pues los materiales tocó ir hasta la carbonera. Y pues ahí nos vendieron la madera. Y el piso pues nada, comprarle el cemento y entre dos señores un 24 de diciembre lo estaban echando. O sea que el 24 de diciembre le hicieron el piso. Sí, el 24 de diciembre, pero o sea, como les llegó medianoche ahí, entonces nosotros vivíamos en una casa en la parte de arriba. No sé, eso se demoró re de harto la casa, sin embargo cercarse el piso. Entonces nosotros nos pasamos a vivir acá el 7 de diciembre y pues desde ahí ya llevamos acá seis años. ¿Pagaban arriendo antes? Sí, pagábamos arriendo en la parte de arriba, por donde queda la miscelánea, por ahí. ¿Y cómo se llaman los señores que le ayudaron a...? Uno se llama Miguel y el otro se llama... Se llama... no, no sé cómo se llama Alexander, le dicen el mono vivía abajo. Y Miguel pues ya se fue del barrio. Acá como no había mucha gente que supiera construir casas, entonces mi mami les pagó a ellos para que nos ayudaran a hacer el piso. Y pues también ellos fueron los que nos ayudaron a construir la casa. ¿Paterine nos muestra su casa? Sí, vamos. Venga, les presento a mi mami. Les presento a mi casa, casa de la familia Gustavo Pérez. Como pueden ver, somos un barrio de una familia Milder. A Dios gracias se comen las tres comidas, la mayoría con carnicita. Bueno, acá me han dicho que recogen el agua en... también el agua llovía. Claro, el agua llovía sirve para bañarse, para el baño, para trapear, para la losa. ¿Y cómo la reciclan el agua? Por la canal, vengamos a la canal. Por esta canal llega al lavadero, y el lavadero la pasamos a las canecas. Y cuando ya están todas las canecas llenas, pues entonces cogemos y llevamos el agua por las mangueras hasta el tanque. Es un solo cuarto dividido únicamente por un chifonero y unos cajones. Ahí es la cama de María y Jairo, y ahí es la cama de Caterine. ¿Y quién es de la hincha de millonarios? Ese es... ¿Y todos esos afiches de quién? Ese es de Jairo, de Jairo, y los besos todos de Caterine. Y María, que es uno pequeño. ¿Y quién es de la hincha de millonarios? Todas tres. Somos tres mujeres y dos hombres. Y en esta cama somos hincha de millonarios. Ahora en esa cama dormimos nosotros, que somos los papás, Mónica y Carlos. ¿Y acá hay acueducto? No, acá no hay agua, acá no hay servicio de acueducto. El agua no la traen por vía carro tanque. Pagamos un servicio de agua industrial, porque acá es como si estuviéramos rodeados por industrias, por fábricas. ¿Qué más le cuento? No tenemos alcantarillado. Únicamente tenemos el servicio de alumbrado domiciliario. No tenemos servicio de alumbrado público. Es el único servicio con el cual contamos. Es el único servicio público que existe. Mi nombre es Muñeco. Tengo un año. Nací el 6 de mayo. Soy la mascota más bella de esta casa. Y la única y la más bella. Soy la casa de Caterina y la casa de Caterina.